Y la primera de las informaciones nos lleva al barrio Enrique Julio sobre un episodio similar al que ocurrió hace un mes. Esta tarde, un hombre fue asesinado de un disparo en calle Perito Moreno al 500, donde se cometió otro crimen de similares características, según en este caso están investigando desde el ámbito judicial y policial. Este hombre fue identificado como Juan Omar El Oreja Silva, una persona que tiene múltiples antecedentes penales en Bahía y en la región. En el lugar del hecho, la víctima recibió dos balazos y había sido golpeado con un objeto contundente, según trascendió. La policía investiga este episodio, que tiene como antecedente al homicidio de Gastón al ex coronel de 23 años, que fue baleado en el tórax. Por ese episodio, que ocurrió el 11 de octubre último, se encuentran detenidos. Martín Brites, de 22 años, quien es o sería el autor del homicidio, y Julio Rodríguez, apodado Tumbita de 51, que está acusado de encubrimiento. En la escena del crimen están o trabajaron durante las últimas horas los peritos de la policía científica, en busca de algunos rastros para tratar de aclarar este episodio. Y esto está bajo la coordinación del fiscal Jorge Viego, quien también estuvo allí. Se presentaron el jefe de la Fuerza Policial, el comisario Gonzalo Besos, el referente de la local del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, quien en diciembre será el secretario de esa área en el municipio, y también estuvo DDI, la División de Drogas, y agentes de la Comisaría Sexta. ¿Y quién era Juan Omar Oreja Silva? Es la víctima de este homicidio en el barrio Enrique Julio, según los antecedentes. En 2008, cuando había salido poco antes de la cárcel y tenía 26, fue acusado de tomar parte de un intento de asesinato y de al menos dos robos a mano armada. Según su perfil, lo llevaron a ser sindicado como el enemigo número uno de la policía de Bahía Blanca. Silva, conocido como Oreja, víctima de este violento episodio, en Enrique Julio, y después de aquellos episodios, volvió a ser detenido y condenado a 13 años de prisión, aunque a fines de 2018, recibió el beneficio de salidas transitorias para, textualmente, afianzar lazos familiares, pero no regresó. Recién pudo ser recapturado en febrero de 2019 en Tres Arroyos. Una de las últimas detenciones en su contra fue hace un año, cuando aparentemente amenazó a su expareja con un cuchillo y le dañó la moto en Avenida Colón y Chaco. De ese hombre estamos hablando, que fue asesinado en el barrio Enrique Julio, en Perito Moreno al 500, misma cuadra donde hubo otro crimen en ese sector, en Perito Moreno al 500, barrio Enrique Julio. En este caso, Juan Omar Oreja Silva, la persona que fue asesinada.